Estamos, ya estamos de regreso completamente en vivo y en directo a través de Radio Noticias 920. Gracias por seguir en sintonía, por estar con un servidor a través de esta frecuencia. Y bueno, les recuerdo que vamos a estar regalando la próxima semana, bueno a partir de hoy hasta el 11 de agosto, vamos a estar regalando un pitufo de colección para todos aquellos que quieran tener ese bonito de colección de esta nueva película. Y bueno, me voy a enlazar hasta la Ciudad de México con un actor que está siendo uno de los protagonistas de la nueva serie de Argos Televisión. Argos Televisión es calidad, esto se llama El Octavo Mandamiento y a quien tengo la línea es Arap Betke. Arap, me da muchísimo gusto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Cuéntame, ¿es tu regreso a México? ¿Te sientes yo creo que tremendamente emocionado después de haber estado en el CEA, de haber participado en telenovelas? ¿Es tu regreso a la Televisión Mexicana? Así es, así es, después de casi 10 años de estar fuera, finalmente regreso a mi tierra y estoy la verdad muy contento, además con un proyectazo rodeado de excelentes actores, una historia muy muy interesante, que habla justamente del periodismo, de la verdad, de la búsqueda de la verdad, entonces yo creo que va a dar mucho de qué hablar esta serie. Arap, Argos Televisión siempre se involucra en proyectos muy interesantes, vanguardistas, pero sobre todo muy reales, y van a hablar del periodismo, sé que están grabando, que han grabado hasta en la redacción del Excel, Sior Vaya. Así es. Es interesante porque México es un país que tiene, desde mi punto de vista, serios problemas periodísticos. Así es, así es, y lo interesante de este proyecto, primero que todo, es que va a ser muy actual. Todo empieza con la muerte de Bin Laden, entonces ya se ubica en un contexto muy actual de la historia, y además va a haber muchas cosas que estén pasando en el mundo, que de alguna manera se van a ver reflejadas en la historia, y como tú dices, el periodismo yo creo que es una profesión de valientes, sobre todo hoy en día y sobre todo en este país, en donde pues han pasado tantas cosas, y en donde los periodistas pues, de repente se tienen que rifar el pellejo para ir a buscar la verdad, y en un país en donde a veces decir la verdad te puede costar hasta la vida, ¿no? Entonces, pues como tú bien decías, Argos le apuesta a hacer cosas diferentes y muy reales, y yo creo que esta no va a ser la excepción. Aparte, bueno, desde mi punto de vista, hablar del periodismo en México en este momento es hablar de que no hay libertad de expresión, eso es sin duda alguna, por diferentes razones, pero sobre todo también, pues que hay muchos intereses, ¿no? Y cómo hacer una serie que presente cosas que de alguna manera, en algún momento, puede llegar a lastimar ciertos intereses políticos. Pues mira, yo creo que se tiene que tratar con mucho cuidado todo el tema de los guiones, de cómo se ha escrito, aunque creo que Pigmenio en su vida, en su carrera, se ha caracterizado por ser también este tipo de persona, este tipo de periodista que está en la búsqueda de la verdad, y que a veces no le tiene miedo a decirla. Entonces, pues hemos tenido que manejarlo con mucho cuidado, y también con mucha responsabilidad, no solamente los personajes, sino nosotros como actores también estar involucrados y saber qué está pasando en la vida política y social. Para representarla con verdad, finalmente, ¿no? Para que no se vea falso e impostado nuestro trabajo. Exactamente, y vas a estar al lado, pues bueno, de un elencaso, vas a Ulisazo, vas a Sara Maldonado. Sí, Sara Maldonado, Eric Heiser, está Leticia Guijara, Jimena Rubio. Estamos rodeados de grandes, grandes actores, y yo creo que eso, aunado a una muy buena historia, bajo la dirección de José Luis García Gras, yo creo que todos los elementos se están conjuntando para que este sea un gran, gran proyecto. Ahora, ¿cuál es la visión, de alguna manera, en tu carrera? ¿Hay la intención de venir a radicar a México y hacer, a lo mejor, más proyectos acá? Porque has hecho muchos proyectos en el extranjero, con otras cadenas. ¿Cuál es la intención? Pues mira, sí, definitivamente la intención ahorita es ya regresar a México. Ya, viajé mucho, conocí el mundo, trabajé fuera, pero ahora ya siento la necesidad de regresar a México por muchas razones, tanto familiares como profesionales. Y, piénsame, tuve la fortuna de aterrizar en este proyecto, que creo que es una gran entrada de regreso a México. Y sí, pues ojalá que cuando termine esto sigan surgiendo oportunidades aquí en México. Yo ya tengo ganas de regresar a casa y de otra vez forjar una carrera aquí en México. Por supuesto, y además también sé que te gusta escribir, que no has presentado algo de lo que escribes, pero que te gusta, que es algo que te llama mucho la atención. Sí, definitivamente me llama mucho la atención. Siempre he tenido esa inquietud y también por eso estoy muy feliz con este proyecto, porque siento mucha empatía con el personaje. Siempre tuve esa curiosidad por el periodismo, y entonces ahora he estado investigando mucho y metiéndome mucho en la vida periodística del país. Y sí, eventualmente, no te digo que mañana, pero esperemos que para el próximo año ya se haga público un proyecto, dos proyectos que tengo por ahí cocinándose a fuego lento, pero ya espero meterle más fuego y hacerlos realidad el próximo año. ¿Y qué son? ¿Cinematográficos? Sí, tengo un largometraje que estoy escribiendo, un corto que escribí que ya lo tenía casi listo para producirse, pero bueno, salió este proyecto y tuve que dejarlo ahí en espera, pero el próximo año definitivamente ya va a salir esto a la luz. Que además también te gustaría dirigir alguna película. Sí, definitivamente. Pues como te decía, este corto que escribí lo voy a dirigir yo y bueno, pues veremos de ahí a ver qué pasa, a ver si se me da, pues yo sigo con eso. La verdad que uno de mis sueños, una de mis metas en la vida es forjarme un camino como director también. Y bueno, háblame de tu personaje, es un personaje, es un periodista. Es un periodista, sí, es un periodista que se vuelve el jefe de redacción de este periódico y al ser un jefe de redacción tan joven, eso crea cierta animosidad entre la gente que ya lleva ahí más tiempo, pero bueno, poco a poco él va demostrando que sí tiene talento y que sí tiene talante para ser un jefe de redacción, que no es una posición nada fácil, pero poco a poco va demostrando que sí tiene madera para hacerlo. Y bueno, también después tiene un amorío ahí con el personaje que hace Sara Maldonado, que después se da cuenta que es la hija del jefe, entonces eso también le causa mucho conflicto, porque, pues como tú te imaginarás, ser el novio de la hija del jefe en una empresa que acabas de entrar pues puede ser bastante peligroso, ¿no? Pero bueno, pues ahí se van generando las historias y ahí van estos personajes en la búsqueda siempre de la verdad. No, y aparte, ¿sabes que se escucha súper atractivo? Bueno, para mí que soy un medio de comunicación, sé que uno de los departamentos más difíciles, y me van a oír aquí, pero es el de noticias, entonces yo creo que vamos a ver reflejado, muchos personajes les voy a poner rostro. Sí, sí, aunque no va a ser un retrato fiel de la realidad, sí va a haber ciertas cosas que están pasando en la vida social y política del país y del mundo que van a estar sugeridas dentro de la historia, ¿no? Entonces yo creo que también es un proyecto muy interesante en ese aspecto porque la gente se va a poder formar una opinión un poco más informada acerca de lo que está pasando en el país. Ok, el octavo mandamiento se va a estrenar a partir del 8 de agosto. ¿Algo quieren ustedes con el número 8? Porque es el mes 8, es el 8 de agosto y es el octavo mandamiento. Así es, así es. Dicen que es un número infinito, ¿no? No, porque yo creo que justamente esa es un poco la idea, ¿no? Salir a las 8 del 8, el octavo mandamiento, entonces... En el canal 28, ¿no? Allá de México también, cadena 3. Así es, entonces, bueno, pues dicen por ahí que también es un número cabalístico, espero que eso nos ayude para que sea un proyecto exitoso. Dicen que es un número de la suerte, dicen que es un número infinito, vamos a creer que así será, que les va a ir muy bien y que Argos Televisión se va a notar un exitazo más como La Zaparicio y El Sexo Débil. Claro, y esto de alguna manera es el cierre de una trilogía que empezó con La Zaparicio, que hablaba acerca de la mujer en el siglo XXI, después El Sexo Débil hablaba de los hombres y ahora el octavo mandamiento también trata el tema de la pareja, de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, entonces, pues va a haber de todo, es un proyecto que tiene muchos ingredientes para hacer un éxito. Pues van a cerrar con broche de oro y qué maravilla que regresen a México y qué maravilla que regreses de la mano de Argos Televisión. Muchísimas gracias, gracias y pues ahí esperamos que les guste, que se entretengan y que también los ponga a pensar un poco y bueno, pues nos veremos muy pronto. Exactamente, te vamos a ver muy pronto y te vamos a ver el 8 de agosto en la pantalla, muchísimo, muchísimo éxito Arap, gracias por esta entrevista y sobre todo, pues mucho, mucho éxito con el octavo mandamiento. Bueno, y un saludo muy, muy grande a toda la gente en Chihuahua, muchas gracias. Gracias. Ahí está, ya lo escucharon completamente en vivo a uno de los protagonistas del octavo mandamiento, esta nueva serie de Argos Televisión. Él es Arap Betke, quien regresa a la televisión mexicana después de grandes participaciones en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes países. Ha realizado grandes personajes, pero regresa a su tierra, a donde inició su carrera y sobre todo de la mano de Argos Televisión. A la gente que pueda ver el octavo mandamiento a través de Argos Televisión, no se la pueden perder. Arap Betke será uno de los protagonistas, junto a Saúl Izazo y Sara Maldonado. Hablarán del periodismo en México, tema delicado y yo creo que un tema muy, muy interesante y actual que Argos lo va a tocar como debe de ser. Son las 12 con 42 minutos, me voy a ir a un corte comercial, pero regreso con más, no le cambie.